que realmente es de re chupete, agarras un pollo, lo lavas muy bien, no tiene que ser tipo pavita o pavo, tampoco tiene que ser tipo codorniz o perdiz, un pollo de kilo 800 o dos kilos 100, y entonces una vez que fuera, como se llama, trozado, en este caso con piel y con hueso, lo pones a dorar de lado y lado y llegó el momento de la saborización. Y para eso vamos a empezar poniéndole sal al pollo, que se está dorando, mirá que colorito que va a poner. No, no, papá. Y también le vamos a poner un poquito de sal a este salteado de champiñones con abundante cebolla fileteada. Qué color está tomando, eh. Va a ser la base de nuestra tortillita. Una vez que pusimos la sal, siempre va de la mano y le vamos a poner, porque es deliciosa, una excelente, pero buenísima, magistral, pimienta negra molida, dos anclas. Cocineros Argentinos, utiliza la línea de aderezos dos anclas. Dos anclas, da vida al sabor de tus comidas. Muy bien, gracias. Qué aroma que tiene, qué aroma que tiene. Bueno, retiramos un poquito del fuego las cebollas y los champiñones y al pollo, que va a ser al ajillo. ¿Qué se le ocurre que le vamos a poner ahora, Juanito? Eh, mortadela. Ah, sí, picada gruesa, picada fina. Picada fina. Buena cantidad de ajo, así. Una lluvia. Sí, lluvia de ajo. Desparramándose por arriba. Ajo que se va a cocinar, eh. Ajo que va a quedar, este, sutil. Especial. Que no va a ser así una cosa agresiva, fuerte, este, impiadosa con el aliento y la sociabilización de la gente. Va a quedar bien amable. Y después vamos a hacer un chicle y listo. No, pero va a quedar bien, porque una vez que lo cocinamos un poquito así, ahora le vamos a poner vino blanco. Ahí está. Entonces el vino blanco se encarga de levantar el fondo de cocción, de desglasar, de reunir los sabores, de perfumar. Grande, un aplauso muy grande. Don Horacio está durmiendo todavía, está ahora. 11, 19, es que ayer estuvo en los festejos seguramente de Lanú, viste, de Caravana y el hombre, bueno, ahí está, Don Horacio. Siempre disponible. Dejá evaporar el vino, este, aproximadamente un minutito. Mientras tanto vamos a levantar de esta sartencita el salteado de los champiñones con la cebolla. Lo vamos a poner acá, acá perfectamente, y lo vamos a unificar o unir o mezclar con unas papitas, unas papitas, que pueden ser las de bolsa, ¿eh? De repente te compras unas papitas pa'l de esas de bolsa y las metes ahí. Si no las haces con una pequeña fritura y lo vamos a mezclar y Darío le va a meter unos huevitos, le ponemos sal que tengo por acá, Darío. Una tortillita rica, un poquito de perejil también. Calá, si le sobra un pedacito de tortilla, yo un sanguchito de tortilla me como, ¿eh? Pero escúchense, usted ponga el pan y nosotros le ponemos todo, ¿eh? Yo pongo el pan. Tranquilo, tranquilo. Este, vamos a mezclar acá, acá tengo un tenedorcito, tres huevitos mezcladitos con sal y perejil en esta mezcla que habíamos hecho. De esas papitas de tipo copetín, los champiñones y la cebollita. Y haces una tortillita rápida y de esas tortillitas que te sacan del apuro. Exactamente. Que de repente si sobra, cosa que dudo, ¿eh? Como dice Juan Manuel, la metes entre dos palitos. Sí, muy rico. Sándwich de tortilla, qué rico. La cosa más rica esa pizza. Sí, me tomó un bocadillo. Sí, qué lindo bocadillo. Bueno, mientras tanto, y se calienta el azate para hacer la tortillita, al pollo ya le dejamos evaporar el alcohol del vino. Lo vamos a nutrir con bastante perejilio y lo vamos a bañar con un caldo. Un caldo de gallina, ¿no? Obviamente que tenemos, que puede ser de los concentrados, que lo tenemos por acá. Entonces, a partir de este instante, que empieza a nadar el pollo en el caldo de gallina, mezclado con el ajo, el perejil y el vinito blanco, calcula unos 25, 30 minutos de cocción una vez que rompa el hervor. A fuego suave y el pollo se va a terminar de cocinar. Es bueno que se evapore algo del líquido este. Una vez entonces que retoma el hervor en el caldo, 25, 30 minutos, que puede estar en una situación de semi-tapado, si querés. El asunto es que algo se evapore. Y con respecto a lo que nos está faltando, la tortillita, vamos con aceitito en una sartén. Le ponemos una cucharadita de aceite a esta sartén y volcamos todo, esa mezclita, acá, como para hacer la tortillita. Fenómenamente. Pásenme uno de estos, lo vamos acomodando y vos la haces. En este caso se nos antojó hacerla delgadita, pero la verdad que está buenísima. La dejás cocinar de un lado y cuando tome piso... Es decir, cuando se cueza y se dore la parte que está en contacto con la chapa de la tappén, ahí vamos a intentar dar la vuelta. Es una cosa rica, rica. Fíjate que el pollo empezó a hervir, entonces necesitaríamos ahora sí contar 25, 30 minutos. ¿Contamos? Y ese pollo, obviamente que si es un pollo sin hueso, la cocción es muchísimo, pero menos de la mitad del tiempo de cocción te va a llevar si el pollo está deshuesado y cortadito en bocadito. A ti queda más rico. Queda más rico. Por supuesto que queda más rico. ¿Tenés una de estas? Sí, la vamos a dar vuelta a la tortillita. Yo creo que ya ahí cocinó. En este caso las fresas van a estar libres, ¿no? Como mi vida. Bien, jugador, espectacular. Las fresas van a estar libres, tío. Está muy bien, está muy bien. Estuvo irse, pero la verdad que estuvo bien. Está muy lindo, ¿eh? En el talón. Vuelta la tortillengui, así, tacatiqui, y la volvemos a poner acá para que se cocine del otro lado. Esto, no me digas que no podés hacerlo, mi vida. Por amor de Dios, es una facilidad. Se cocina y esta está haciendo cocida acá, en vivo y en directo. Empezamos hace unos 5 minutos, ya son 11 y 23. De todas maneras, don Darío ya me trajo un pollo adelantado, porque el pollo sí necesitaba media horita de cocción. Así que los vamos a ir emplatando. ¿Usted prefiere pechuga? ¿Usted quiere pelearse, Juanito? Sí, se va a dar la pata. La gana, yo quiero la pata. Todos se pelean por la pata. ¿Cuándo harán pollo con 10 patas, viejo? No, por favor, que no suceda. Con 8, más que pollo es un 6. Un pollo siempre tiene que acercarla. Con 6, pero no, es así. Un pollo de Villanueva. Se pueden comprar este por separado. No lo pidamos porque van a venir, ¿eh? Por eso, no le demos idea a los locos estos que hacen cosas raras. La pechuga de laboratorio. Sí, la pechuga nadie la quiere. ¿Cómo que no? A mí déjenme la salita, cara, que... La salita. ¿Dónde está la salita? Me parece que alguien pasó ya a por la salita. Bueno, todo el pollito ahí, bien con esa salsita de fondo de cocción, que le queda tan rico, tan brillante. Acordate que no tiene ningún misterio. Esto es una tonelada y media de ajo, media tonelada de perejil, un poco de vino blanco y caldo. Nada más que eso, queda de re chupete. Y el ajito y el pollito de cocción, ¿sabés qué rico que es? Es un mar de ajo. Es para chuparse los dedos, viejo, bárbaro, rico. Mirá qué lindo. Todo ese es el vinito y el caldo. Con el ajo, como habíamos dicho antes, bien social, bien tranquilito, bien suave. Y con esto, respecto a la tortillita, sin más, la vamos a poner, la vamos a bajar acá. Mirá qué linda que queda. Esto ya está. ¿Qué querés que la corte? Vamos a cortarla. Dale, cabra. Vamos a cortarla. Como para que veas que quedó bien cocidita. Y en tiempo real, ¿eh? Con el champiñoncito, con pito y flauta. Mirá qué linda que está. Qué linda que quedó. Ahí la tenés. Mamá. Qué enganchala, fíjate. Uy, con la papita de cebollita. Y sin hacerte problema, ¿eh? Perfectamente con esas papitas de copetín. Muy bien. Hecho esto, ahora yo me tengo que ir a los pagos de Ximena. Pero antes te dejo con los amigos de Barraza con un consejo. Agarrase con...